Easy Car, entras caminando y sales manejando Mayority, ahorra, envía y habla Mayority, la banca móvil, todo en uno para latinos Aguacate Express, envía más y paga menos Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado Duélale a quien le duela Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a la entrevista Hoy es martes 31 de enero, todo el equipo técnico y profesional El Madrugador de tu EBTV está ya completamente listo Para entregarte el más completo recorrido informativo Por supuesto, lo de rigor, lo primerito de todas las mañanas Enérgico, lleno de cariño, solidaridad y respeto para ustedes Los buenos días a la cuenta de una, a la cuenta de dos, a la cuenta de un, dos, tres ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! Pero fue tan bueno el buenos días que el gong casi no se escuchó Date un solo de gong ahí, Simon, a ver Muy bien, muy bien Pero así me gusta, mejor el grito, mejor el coro, mejor la energía Bueno, muchas cosas que comentar para todos ustedes Y como me he estado comiendo los tiempos y eso no se puede cometer más por pecado Pues vamos de inmediato, acompáñame Simon Vamos a ver qué ocurrió mientras dormíamos Le he dicho a mi querido vicepresidente plenipotenciario De todas las redes habidas y por haber ¿Qué fue lo que te dije, Jimmy? Perdieron los papeles No, perdieron los papeles, no ¿Eso fue lo que dije? ¿Perdieron los papeles? Ah, bueno, menos mal que yo tengo los míos aquí Vamos a ver Comenzamos con la galería del recorrido informativo Revisando la plataforma de la multinacional informativa Infobae Venezuela, Haití y Nicaragua son los países más corruptos de América Según Transparencia Internacional Cosa de orgullo, ¿no? Por estos días recordábamos que también en una encuesta Levantada con datos de transparencia Venezuela es el primer gran lugar en inflación del mundo Y en inflación con dólares Pero bueno, ellos dicen que todo es culpa del bloqueo, etc A veces es muy difícil para todos nosotros los periodistas Darle una vuelta a una historia de manera tal Que uno no tenga que estar repitiendo la locura de estos bicharacos Ahí están dos de ellos Cuando hablo de los bicharacos Al lado derecho, el esposo de la que es más fea que pegarle a la mamá Dictador Daniel Ortega Dictador Nicolás Maduro En su informe anual la ONG señaló que ninguna nación del continente Registró mejoras significativas en contra de este tipo de delitos Me refiero a la corrupción El reporte también destaca la expansión del narcotráfico en el Caribe El índice de percepción de la corrupción Que publica este martes la ONG Transparencia Internacional Reveló que desde 2017 la lucha contra la corrupción Está estancada en las Américas especialmente en países como Venezuela y Nicaragua Que permanecen bajo regímenes autoritarios Y tendría yo que recordar obligatoriamente para todos ustedes Mientras me hacen composición ahí con los dos dictadores Que no me gusta esa fotografía Pero bueno, le toca a uno como relator periodístico No me gusta fotografiarme con esos dos Pero que más Carlos Fritz, te toca Hay que recordar que la misma Transparencia Internacional Cuando evaluó Puertas Adentro La economía venezolana Halló que el dictador Nicolás Maduro Estaba nutriéndose en un 24% de todo el movimiento económico De las actividades delictivas De los negocios ilícitos Narcotráfico a la cabeza Secuestros Contrabando La extracción Genocida y ecocida En el arco minero Todo eso lo decía Transparencia Bueno, ahora lo coronan ahí, ¿no? De primerito Medalla de oro de corrupción Junto con el dictador Daniel Ortega Es el último, el más reciente Informe de Transparencia Internacional Todos hemos estado muy pendientes De lo que ocurrió Durante este día lunes en Perú Con el debate en el Congreso Para el adelanto de las elecciones Ya Dilma Boluarte Que así se llama La Presidenta interina Ya quiere entregar los guantes prácticamente Adelante, en adelante, en rápido Adelante, en rápido Y ya Se iba a quedar hasta el final del mandato Luego hasta final del 2024 Luego quería que a finales del 2023 Quieren adelantar Y sin embargo hay gente que se quiera Pero mira, patitas en la calle Ya Vamos a ver esta información Levantada por EBTB Online El Congreso del Perú suspendió Debate de adelanto de las elecciones Por disposición del señor Presidente del Congreso de la República La sesión del Pleno continuará Este martes 31 de enero Indicó un comunicado del Parlamento Tras siete horas y media De reuniones entre bancadas Para intentar llegar a un Consenso El Congreso de Perú suspendió Para este martes el debate Sobre si aprueba un adelanto De las elecciones generales Para este año En medio de protestas y bloqueos Que no cesan en reclamo De la renuncia De la presidenta Dina Boluarte Que era vicepresidenta De Pedro Castillo Con la votación del adelanto De las elecciones que tiene A Perú en vilo Se busca una salida institucional A la grave crisis política y social Que vive el país Luego de la destitución Del presidente izquierdista Pedro Castillo El 7 de diciembre Tras intentar disolver El Congreso Perturbación de orden público Que se ha generado posteriormente Y que ha cobrado la vida De varias decenas De miles de personas en Perú Sí señores Y compartimos con ustedes Justamente un despacho De nuestra agencia De noticias AFP Sobre esta situación Tan tensa Que viven los hermanos Del Perú Así que Adelante Perú suspendió Hasta el martes El debate Para resolver Se adelantan Las elecciones generales Para este año El partido derechista Fuerza popular De la excandidata presidencial Keiko Fujimori Busca adelanto De elecciones Para octubre Así La presidenta Dina Boluarte Los congresistas Y autoridades selectas Entregarían el poder En diciembre de 2023 Pero la izquierda Insiste en que se incluya Un referendo Para crear Una asamblea constituyente Otras fuerzas Denunciaron Una supuesta maniobra Para sacar provecho electoral Por parte de fuerza popular Con el adelanto De elecciones Se busca una salida Institucional A la grave crisis Política y social Que vive el país Tras la destitución Y detención Del presidente Pedro Castillo El 7 de diciembre Luego de que Intentó gobernar Por decreto Su entonces Vicepresidenta Dina Boluarte Asumió la presidencia Pero se desataron Manifestaciones Que piden su renuncia Las protestas Dejan ya 48 muertos En siete semanas El lunes Cientos de personas Marcharon hacia El centro de Lima Que ha sido escenario De enfrentamientos Entre encapuchados Y la policía Los cortes De carreteras Han ocasionado Escasez De productos básicos Y combustible En varias provincias Pero tenemos que Volver a retroceder Con el tiempo Como se dice Cocinando a leña O a carbón Lo cual es difícil Y aparte que Nos lastima Los pulmones El humo Más que todo En el distrito En el distrito De por hoy A 15 kilómetros De la ciudad Del Cusco Alrededor de 300 personas Hacían cola Para comprar Un balón De gas doméstico O sea Bueno Por mí Me podría llevar Hasta 50 balones Pero el detalle Es que no solamente Nos van a proveer Por persona Hasta 30 balones En la región De Ica 200 kilómetros Al sur de Lima Decenas de militares Despejaron varios tramos De la ruta Panamericana Sur Que se encontraban Bloqueados Desde la semana pasada Además Se llevó a cabo El velorio De Víctor Santisteban Un manifestante De 55 años Que falleció El sábado Al recibir El impacto De un objeto En la cabeza Durante la protesta Más violenta Vivida en Lima Desde el inicio De la revuelta social En diciembre Todos Todos A esperar A ver Qué pasa En la jornada En el Congreso Del Perú Este martes 31 de enero Entre tanto Vamos a revisar La situación global La conflagración A gran escala Que nos lleva A revisar Las aspiraciones Del presidente De Ucrania Volodymyr Zelensky Sobre Después Que han comprometido Estados Unidos Y Alemania Tanques Es decir Artillería pesada Si les envía Unos aviones Y si les envían Unos misiles El presidente De los Estados Unidos Joe Biden Ha hablado al respecto Y esa información Reflejada en distintos Medios del mundo La siguiente La extraemos De nuestra página EBTB online John Byron afirmó Que no enviará aviones Casa F-16 A Ucrania Al ser consultado Por periodistas En la Casa Blanca Si estaba a favor De enviar esos aviones El mandatario Respondió rotundamente Con un no No señores Dijo No se van a enviar Los aviones Luego de serias divisiones Las naciones occidentales Finalmente acordaron La semana pasada Enviar modernos tanques Con estándares de la OTAN Una de las armas Más poderosas De sus ejércitos convencionales Aquí se obliga Uno siempre A tratar de hacer Un recuento De lo más reciente Cuando se aprobó Recordarán ustedes La semana pasada El envío de los tanques Primero lo hizo Alemania Luego lo hizo Estados Unidos Luego hubo una aluvión Que así se le calificó De misiles Contra Ucrania Como represalia O primera gran respuesta Al anuncio Del envío de los tanques Tanques que llegarán Dentro de algunos meses A Ucrania Primera gran respuesta Y fatídica respuesta Por cierto Por sus consecuencias letales Del régimen Carnicero y genocida De Vladimir Putin El pasado fin de semana Hubo un ataque israelí A la fábrica de drones De Irán Drones Que son utilizados No en pocas ocasiones Por Rusia Para abatir Sobre todo Objetivos de servicios Públicos vitales En Ucrania Y ahí va la cosa Ahora ha dicho El presidente Biden Que no enviará Aviones F-16 Pero es que antes El presidente Biden Había dicho Que no enviaría tanques Terminó enviando tanques Vamos a ver Poco a poco Cómo se va escribiendo Esta historia Lo que sí he de decir Es que Brasil Ha abierto la boca Y de eso Tenemos un despacho De nuestra agencia De noticias AFP Y yo recuerdo Claramente Que para fustigar A la oposición Venezolana Dijo desde Argentina Desde la reunión De CELAC Luis Ignacio Lula da Silva El corrupto Agarrado Pillo de la Bajato Ahora presidente Nuevamente Del Brasil Que Óiganme bien Que Si bien Él condenaba Esto lo dijo En Argentina La invasión Rusa A Ucrania Tenía que condenar También Los intentos De invasión A Venezuela Así lo dijo Pero cuando se condena Por genocida Por abusiva Por Tremendamente Carnicera Como le llamó Hace un año Joe Biden La invasión De Rusia A Ucrania Se supone Que un Gigante Como Brasil No puede Decir Soy neutral Bueno A no ser Que sea cómplice ¿Verdad? A no ser Que sea cómplice Ha dicho Que no va a enviar Armamento Ni ayuda A Ucrania Ahí lo tienen En nuestra agencia De noticias AFP Y él habla Con todo el mundo Pero no envía Lo mismo Lo mismo ocurrió Con el presidente De Colombia Le habían pedido Al presidente De Colombia Envíe usted A Ucrania Los armamentos Rusos Que tiene Para ayudar A Volodymyr Zelensky A defenderse De los ataques Es que hay que recordar Que no se trata De un asunto De que Ucrania Invadió a Rusia No, Rusia invadió Ucrania Rusia ha causado Decenas de miles De muertos De civiles En Ucrania Y entonces Gustavo Petro También dijo No, no, no Yo no le voy a enviar Ese armamento Porque yo soy el tipo De la paz total De la paz total O de la complicidad total A estas alturas Del partido Puede estar el mundo Preguntárselo Y ya Preguntándoselo Y ya Señalando A Gustavo Petro Y a Lula Da Silva Sobre estos asuntos Vamos a la pausa Apenas comenzamos Hoy en la entrevista Tenemos muchísimo más Campeón mundial De corrupción Disfrútalo Nicolás Maduro Ya venimos Bienvenidos a Impulse Body Fitness Doral Donde ofrecemos Un entrenamiento Potenciado tecnológicamente Para el uso De todas Y cada una De las personas Sin importar Su condición física Edad O tiempo disponible Impulse Body Fitness Doral Se basa En la tecnología EMS Bluetooth Que es la nueva forma De estar en forma Hemos redefinido El concepto del fitness Ofreciendo entrenamientos Cuatro veces más efectivos Que los métodos tradicionales Llama ya A Impulse Body Fitness Doral Y reserva Tu primera sesión Completamente gratis Que necesitarás un buen auto Y que no te pases Como amé Que me fui al lugar incorrecto Hoy lamento no haber ido Y denco Los tipos que en verdad Están o falla Que en la ciudad Y en la playa No hay competencia Baby Somos los que Para nosotros Una caja No es solo una caja Son recuerdos Trabajo duro Ilusiones Soluciones Vida Amor Que parten de un lugar Con ilusión Y llegan a otro Con alegría Nosotros lo sabemos Por eso entregamos Su carga Rápido Y seguro Más que mercancía Entregamos alegría Eurosur Logistics Your Shipping Solution Este 10 de febrero Te esperamos En la calle 8 de Miami Para la gran fiesta Del carnaval En nuestro viernes De la pequeña Habana Con sabor venezolano Desde las 6 de la tarde Y gracias a la iniciativa Del comisionado Joey Carollo Y EBTV Tendremos para ti Música Comida Criolla Bisutería Arte Y mucho más Pero eso No es todo Tendremos grandes premios Para el mejor disfraz Y si deseas Ser parte de nuestra Feria de Empresas